Vamos, corriendo, eleva tu mandal viento, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. Vamos, vamos corriendo, eleva tu mandal viento, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. Vamos, corriendo, eleva tu mandal viento, ataca con fuerza y gana, vivo el noble corralero. ¡Empapioso y fortuna! Con el número 5 del Club Rincanada, Antonio Llega e Ignacio Castro, el nuevo pueblo y pueblo chico. Con el número 6 del Club Rincanada, Guillermo Llega e Ignacio Marchano, el propio tipo de mozuelo. Con el número 7 del Club Rincanada, Guillermo Llega e Ignacio Castro, el nuevo pueblo y Martín Durán, el etiqueta negra y chico. Con el número 6 del Club Rincanada, Juan y Juan Alberto Galdame, el poco de mi minuto. Con el número 7 del Club Rincanada, Luis Rivera y Oscar Otterrey, el nuevo pueblo y Martín Durán, 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 el nuevo pueblo y Martín Durán. Con el once del club Rincunada Lujo Campega y San Antonio Concha En la Llegao y Ibañabavi Con el doce de los clubes San Esteban y Rincunada Matías Aguay y Fernando Gil En Curiosa y Juiciosa Segunda Con el trece de los clubes San Andrés Y el tercero de los clubes San Andrés Y el tercero de los clubes San Andrés Al portado y señaló Con el catorce de los clubes San Esteban José Manuel Ramírez y Zayna Patines Y el tercero de los clubes San Andrés 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 Con el dieciséis del club Santerra, Luis Anasari, Luis Luis Opeira, en Machaca y en Anquiaudina. Con el diecisiete del club Ensauste, Adolfo Zuluaga y Arriba Zuluaga, en Reñado Grim y Magdalena. Con el dieciocho del club Los Andes, Matías Castro y Juan Pablo Castro, en Cucina y Gitala Segura. Con el diecinueve del club Inconada, Lucas Vega y Juan Antonio Concha, en Unale Impacto. Con el diecinueve del club Camilán, Alfonso Figueroa e Iván García, en Anomás y Sopresía. Con el diecinueve del club Ensauste, Adolfo Pasteri y Gerardo Codes, en Inprevisa y Sopresía. Con el diecinueve del club Santerra, Luis Luis Opeira, en Cucina y Sopresía. Con el diecinueve del club Santerra, Arriba Zuluaga y Alejandro Barraza, en Revenida y Marquesa. Con el diecinueve del club Santerra, Luis Luis Opeira y Marquesa. Con el diecinueve del club Santerra, Luis Luis Opeira, en Cucina y Gati. Con el diecinueve del club Santerra, Ceregrisa y San Esteban. Con la mamá del Rubero y Martín Turán, en Malajunta y Punto B. Ay, ¿qué es esto? ¡Gracias! Y se hacen en el pabellón patria en esta oportunidad don Fernando Torturia y Cristian Rodríguez, a quienes les invitamos a hacer ingresos a la vía. Hoy descubrimos las cabezas imónimas de bien, señal de respeto con nuestros hijos los patrios. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Listo, montaje en esta oportunidad por Don Aníbal Pasteño. Listo, montaje en esta oportunidad por Don Aníbal Pasteño. Listo, montaje en esta oportunidad. Listo, montaje en esta oportunidad por Don Aníbal Pasteño. Listo, montaje en esta oportunidad por Don Aníbal Pasteño. A la asociación de los Andes y los clubes que la componen. Calle Larga, Rinconada, Los Andes, San Esteban y El Sauce. Vaya Larga es en forma de su agradecimiento con un fuerte y cariñoso aplauso. ¡Gracias! 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 La asociación de los Andes. La asociación de los Andes. La asociación de los Andes. La asociación de los Andes, Don Mauricio Agobayo. 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 Vamos, corriendo, eleva tu manta el viento, ataca con fuerza y gana, mi buen noble corralero. Vamos, vamos corriendo, eleva tu manta el viento, ataca con fuerza y gana, mi buen noble corralero. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Y recordamos a los jugadores y al público presente mantener el distanciamiento físico y constante uso de baterías. ¡Gracias! 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 ¡Cuatro puntos menos! ¡Cuatro puntos menos! ¡Cuatro puntos menos! ¡Cuatro puntos menos! ¡Corto más! ¡Cuatro puntos menos! ¡Gracias! ¡Gracias, Cureta y Cavier Mendes! ¡Tengo a su picarón e imponente! ¡A la puerta de Pablo y Gavírez, se ha preparado en su ruaga y santo, en Serena Vega y Castro! ¡Gracias! 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 ¿A la puerta de Pablo y Gavírez? ¡Gracias! 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 Cero, 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 cero. Cero, cero. Y que de la cancha, un punto bajo. ¡Suscríbete! 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 ¡ że tu no puede hacer! ¡Suscríbete! 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 3 puntos buenos 0 puntos Abre la corrida 4 puntos Corre, la mañana 4 del Club El Sanse Odigo Susubarca y Caízalto, en la ciudad de San Juan Todas las Toweras vinculadas a todos los campos En este día, que llabella la cadena La verdadera es que la tardas a la Nacht ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cero puntos. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera, carrera, ocho puntos buenos. Torre, la carrera 6 del Club Los Andes. Guillermo Olivares y Enzo Marchand en Rotita y Mosuelo. A la puerta, Criadero San Esteban. Se preparan gandames y gandames, enseguida ribera y órdenes. Ramírez y Ortega, vamos. Ramírez y Ortega. 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 Cero puntos. Ramírez y Ortega. Ramírez y Ortega. Ramírez y Ortega. Ramírez y Ortega. La atajada no definida, cero punto Carrera corrida, un punto Corre, la cullera siete El club Los Ángeles Trigadero San Esteban Con los jinetes Rafael Romero y Martín Duran En etiqueta negra y el chispa A la puerta, acá en dames y acá en dames Se preparan riberas y órdenes En seguida, Ramírez y Ortega Llega y con chaló La atajada, acá en dames y acá en dames Un punto bueno Un punto bueno Cero punto bueno Tres puntos buenos Carrera corrida, siete puntos bueno Corre, la cullera ocho del club Rinconada Juan y Juan Alberto Galdámez en Pocoa y Pituco A la puerta, Ribera y Ótenes se preparan Ramírez y Ortega En seguida, Vega y Concha Opa, que rígida y la vamos Opa, que rígida y la vamos cero junto 3 puntos buenos 3 puntos buenos carrera corrida 5 puntos buenos corre la collera 9 de los clubes Calle Larga y Rinconada Luis Rivera y Oscar Órdenes en Dominguera y Vimbrera a la puerta Ramírez y Ortega se preparan Vega y Concha en Seguida Olivares y Marchandala y reiteramos a los corredores y público presente mantener el distanciamiento físico y constante uso de mascarillas ¡Golpunto! 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 ¡Cuatro puntos buenos! ¡Carrera corrida! ¡Diez puntos buenos! ¡Corre! ¡La cuella diez del club San Esteban! ¡Felicidades! José Ramírez y José Luis Ortega en Siete Mares y Rechazo ¡Vacita la puerta, bella y concha! Se ha preparado a dirigir. Enseguida, Bolivares y marchando. ¡Criadero, Batalla, Luchacan, Buzaloboy! ¡Horales, Marquina! ¡Horales, Marquina! ¡Horales, Marquina! ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué punto bueno! ¡Vamos! 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 Corre, la estrellera once del club rinconada Lucas Vega y José Antonio Concha Enarri de Jau y Doña Bavi A la puerta a Valle y Gil se preparan olivares y marchando Enseguida criadero batalla de Chacabuco Torres y Magulén al amor Y reiteramos el llamado a los corredores y el público presente Por favor mantengan el estacionamiento físico y uso de mascarilla Un punto bueno Caballo derecha en la tajada, acero junto En nuestra ramita por la mañanita cuando sale el sol Se esconde la luz y el cielo por estar Y sube el ganado por los escalpados, vamos a pecar Que yo nunca fui No vio suelto en la tajada, dos contos manos Serena y galana como una mañana yo te vengo a dar Este canto alegre y cabo, perejil Que saque mi viaje por el terramaje cambiando tu amor Una tardecita festiva de abril Que saque mi viaje por el terramaje cambiando tu amor Una tardecita festiva de abril Tres puntos buenos No vio suelto en la tajada Necesitas desn Schluchas, sin el sol y lasci ford No vio suelto en la tajada, de abril Que saque mi viaje por el恭喜 Y con la bechita festiva de abril Se le ruega a las personas que se encuentran en la zona de casino. Costado izquierdo de la casera, por favor, mantener el constante uso de mascarilla y distanciamiento físico. Vamos a reír. Corre, la cuellera 12 de los clubes San Esteban y Rinconada, Matías Ovalle y Fernando Gil, en curiosa y juicioso segundo. A la puerta oliva de Chimarchan se prepara Creadero Batalla de Chacabuco, en seguida Torres y Maulén. Salazar y Ortega la gol. 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 La joyera pierde el punto de bonificación. Cero puntos. Dos puntos más. Tengo que el sentir, el que has ido a sufrir, el que has ido a sufrir. Ni una mirada tuya he podido conseguir, he podido conseguir. Por eso mi vida, por eso mi marco, es el desentendido. Tengo que el sentir, el que has ido a sufrir. Tengo que el sentir, el que has ido a sufrir. Carrera Corrida 1.2 Corre, la cuñera 13 en el Club Los Andes Guillermo Olivares y Enzo Marchand El malportado y señaló Se rectifica el puntaje de la carrera anterior Carrera Corrida 2.2 A la puerta, Criaderos Batalla de Chacabuco Se preparan todas las imamulén Enseguida Salazar y Ortega Punto malo 1 a país, 1 a la gol Eh, punto bueno Cero, doctor Cero, cero, cero Rafa, cero, cero Carrera Corrida 2.2 Corre, la cuñera 14 en el Club San Esteban Criaderos Batalla de Chacabuco Por los jinetes José Manuel Ramírez y Brian Martínez En discólogos y batalla En la puerta, Criaderos y Maulén Se preparan Salazar y Ortega Enseguida Zuluaga y Zuluaga Castro y Castro a la voz Criaderos Batalla de Chacabuco ¡Hombo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ata nada, no definida, 0 puntos! ¡Tres puntos buenos! ¡Ata nada, no definida, 0 puntos! Carrera corrida 2 puntos buenos. Corre la collera 18 del Club Los Andes. Matías y Juan Pablo Castro en Justinas y Citana Segunda. A la puerta Vega y Concha se preparan Figueroa y García. Enseguida Panteni Torres. Me gusta hacer el caminador. ¡Ah, Leo y Moreno, la huevo! ¡Anda a la carrera 18 del Club Los Andes! Me gusta salir de noche, a correr la carrera 18 del Club Los Andes. Junto Purtado Junto Pertalte. Cero un top 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 Y Adelos, Anestea, con clientes Rafael Romero y Martín Durán, en chiquita negra y en chispa con 7 puntos buenos. La puerta a la tarde, señor Andalén, se repara Primera, Giorgi, en seguida Ramírez y Ortenga. La puerta a la tarde, La puerta a la tarde, La puerta a la tarde, La puerta a la tarde. La cerca de la tarde, la cercana a Bye Bye. ¡Gracias por ver el video! La madre, tu madre, tu madre, suerte. La madre, tu 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 ¡Séloboto! ¡Seguro! La verdadera corrida ha un pecho hoy. Correa una cuñera toma de curva y colada. Guarda igual al reto, el piroz fue el pecho. Consig Horma levantando a la segunda una mot Обös. La marcha numerga de hoch grados. Se preparan Ravines y Ortega con keer hielo batalla de Chacabosco Conocí flavors y mamosle a.. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A la barrera conmigo justo hoy. Corre, la puñera castor se expulsa a la espera. Y a ver los batallas de Chacabuco, como los clientes que se llamaban Ramírez y Brian Martínez. En discordia y en la playa con cuatro noctores. A la puñera estadounidense de Marambeca y Concha, de Sevilla, Figueroa y García. Las peores son. ¡Gracias! 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 Llegó a la derecha en la pasada hacer un corte. por ese brazo y han dicho que me líe por ese brazo vamos, vamos vamos 7 y a ver a ver, a ver corre corre Torre, la puñera 15 del Club El Sauce, que eran los dos de Cigas Maulén, y Cautivo y Lleridona con cuatro nubes. A la hora de esta vez, ahí Concha se preparan Pigueroa y García, y enseguida Pastel y Torres. ¡Vamos, mi vecindad! 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 ¡Aplausos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Aguera corrida cinco puntos buenos! ¡Cobre! La joyera 19 de Tufrin con Agua. ¡Lucas Vega y José Antonio Concha! ¡El luna de impacto con cinco puntos buenos! Enseguida, Ravides y Ravides. Ravides y Ravides. Ravides y Ravides de Mola Díaz. Ravides y Ravides y Ravides. Ravides y Ravides y Ravides. ¡Viva! 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 ¡Aquí, viva! ¡Viva! ¡Y nosotros québtan! Si no hay que perder, con mis pasos por tus manos procedes me duele del corazón oye oye de la gente hay de tanta vuelta la cera de tu culpa fuera de la perder razón de la culpa de la perder razón oye oye cuatro puntos la carrera corrida así con un combo corre la primera parte del club en alto Alfonso Figueroa y el gran garcía en la base sorpresiva con ocho puntos a la puerta más tenidote se preparan Ramírez y Barraza en seguida Ramírez y Ortega y a ellos a este ganó última joya del segundo con el segundo con el segundo y ortega y ortega y ortega ¡Cero! 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 Juega a pues los sirve, no merezco los huevos para fe ¡Cuatro puntos buenos! Rigo en Regas y 5 puntos buenos Corre, la collera de 21 del Club El Saúlce. Ya Aníbal Pastel y Gerardo Torres. En entrevista es el rumbo con 5 puntos 2. A la puerta a Ramírez y Bajamaza, se prepara a Ramírez y Ortega. Enseguida, Criminadero San Esteban, última collera del segundo animal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cero un poco! ¡A ver la carrera 3.2! ¡Corte! ¡La carrera 24 de Cruz Santerra! José Ramírez y José Luis Ortega en Costurera y Oñapili con 10 puntos rojos. ¡A la suelta! ¡Villadero San Esteban, última cuellera del segundo animal! Y recordamos a los corredores y público presente de mantener distanciamiento físico y constante uso de mascarillas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, punto bueno! 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 Wow, los puntos buenos. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Dos puntos buenos. La barrera corrida, diez puntos buenos. Corre, la carrera cuatro del club del Salce. Rodrigo Zuluaga y Jaime Santos, el mafioso y fortuna con quince puntos buenos. La barrera, Javier y Castro se preparan, Rivera y López. Enseguida, corre, Zimbabuena. La barrera, Javier yивать, flowing. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que está al cola ¡Eh! ¡No vieron los enquichados! ¡Cero justo! ¡Oh, puto morir! ¡Felizidad! ¡ compiler! ¡Felizidad! ¡ gauche! ¡Felizidad! ¡ Ahí vais! ¡laughter! El rodre A phio her inspirational Antonio Vega e Ignacio Castro El no vuelve毛igeru機 imógen cimientos el momento bueno el barato es una buena que es de aquí y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!